Tras un diálogo con la Comisión de Derechos Humanos y la Delegación de Gobernación de la Región Montaña, fueron liberados los cinco regidores, el secretario del ayuntamiento y una síndica de Tlacuapa, luego de ser retenidos por dos días en el Palacio Municipal. Los habitantes iniciaron con la toma del ayuntamiento desde el domingo para exigir al alcalde Amado Basurto Galvez que transparente los recursos de la obra para la Casa de Médicos Cubanos que trabajan en el hospital comunitario. Como medida de presión, los pobladores cerraron las calles aledañas al ayuntamiento y retuvieron a los funcionarios municipales hasta ser atendidos. Este martes, luego de una asamblea, se acordó que el alcalde rendirá cuentas de las exigencias sobre las obras antes de que culmine su administración. A la asamblea también asistió el alcalde electo Alfredo Cantu Faustino, a quien se le pidió una transición de gobierno pacífica con un especial acercamiento hacia la población. Tras los acuerdos, el ayuntamiento fue liberado y los funcionarios retornaron a sus domicilios. Sin embargo, los habitantes advirtieron con monitorear las reuniones y a estar pendientes de los avances hasta conocer el destino de los recursos que se han implementado en las obras. Las noticias